Hola, hoy vamos a ver cómo crear un mapa usando Java, específicamente el editor Eclipse Vamos a crear un nuevo proyecto Project Java Project Project Name Ejemplo, mapa Finish Listo Listo Tenemos nuestro proyecto Vamos a crear una nueva clase Llamada mapa Vamos a incluir main para poder probarle Mientras lo hacemos Listo Entonces para este proyecto necesitamos unos archivos especiales Unas librerías Vamos a usar Jotax Maps El link lo pueden encontrar en la descripción Es una librería que es paga pero tenemos una versión de prueba de un mes Y puedo decidir si la queremos comprar Vamos a importar este Jotax Maps Copiamos el archivo Y copiamos Jotax Maps Demo Ya cuando tengamos los dos en el proyecto vamos a darle clic derecho Buildpad, añadir al buildpad Derecho Buildpad, añadir al buildpad Y ya tenemos los dos necesarios Entonces Para trabajar con esta librería Hace las cosas demasiado sencillas Vamos a empezar Vamos a crear un método constructor Stick map Napa Vamos a string que va a recibir el nombre vamos a crear un nuevo JFrame para poder visualizar el mapa adicionalmente para trabajar con esto vamos a necesitar un método que está incluido en estas librerías y para poder trabajar con este método vamos a hacer que nuestra clase mapa extienda de mapView importamos mapView estamos trabajando en Havaswing así que vamos a importarle Havaswing listo, adicionalmente vamos a aprovechar y vamos a importar todo lo que podamos para trabajar después ya estamos aquí vamos a y crear un método dentro vamos a crear un nuevo atributo que se llama setOn mapReadyHandler y acá creamos un nuevo mapReadyHandler listo esto nos creará un método completo que vamos a trabajar acá y acá vamos a continuar removimos el todo así por ejemplo vamos a ver si el status es vemos si si se generó completamente correctamente y si es así vamos a tener un atributo de tipo mapa que es donde se va a guardar todas nuestras características y lo inicializamos en esta parte del código ya tendríamos nuestro mapa inicializado ahora vamos a añadir crear unas opciones para nuestro mapa como queremos que se vea con mapOptions opciones las inicializamos creamos un atributo de tipo matTypeControlOptions y en nuestras opciones en nuestras mapOptions le asignamos su tipo como las que creamos de ControlOptions listo esto lo tenemos que hacer cada vez que queramos crear un mapa un mapa nuevo en un panel en alguna interfaz gráfica luego a nuestro map le vamos a colocar setOptions las opciones que hemos creado mapOptions nuestro mapa le colocamos un centro lo podemos crear con latitud longitud así que vamos a crear un nuevo latlong este recibirá dos doubles vamos a usar las coordenadas de la ciudad de Chicago en este caso y vamos a establecer cual va a ser el zoom para que se vea la ciudad de Chicago vamos a usar un zoom de 11 en double listo cuando estamos acá sabemos que tenemos nuestro frame que creamos entonces le añadimos al frame este mapa donde estamos parados ya que extendemos de map view y en un border layout para punto center se ubicamos en el centro frame luego decidimos un tamaño para nuestra ventana yo recomiendo 700 por 500 para un simple panel y decimos que está visible true ya teniendo esto ya tenemos lo lo básico de nuestro mapa que es su vista como tal ahora vamos a hacer acá en main para probarlo vamos a hacer a crear un nuevo mapa temp es igual a new mapa y vamos a decir ventana de prueba vamos a guardar ejecutamos nuestra aplicación y tenemos un mapa centrado en la ciudad de Chicago con un zoom de 11 el mapa lo podemos mover es una vista normal de cualquier mapa y tenemos lo podemos hacer zoom moverlo y tenemos acceso total para crear un marcador lo único que debemos hacer es acceder a uno de los elementos que nos da esta librería así que vamos a crear un marker lo vamos a llamar mark es igual a new marker lo vamos a ubicar en nuestro mapa adicionalmente lo único que debemos hacer es a este marcador punto set position y para facilitar saber dónde está el marcador lo vamos a ubicar en map punto get center guardamos y ejecutamos la ejecución puede tardar un poco debido a la conexión de internet lo que se demora en cargar el mapa y como ven acá tenemos un marcador en este momento no hace nada si lo que cliquemos pero en la librería encontramos opciones que se pueden evitar un clic bueno adicionalmente vamos a crear un círculo que sea un área alrededor de ese marcador para crear este círculo lo único que debemos hacer es crear un objeto de tipo circle vamos a llamar circle es igual a new circle ubicado en nuestro mapa vamos a definir cuál va a ser el centro circle punto set center vamos a ubicar en nuestro mismo mapa en el centro punto get center adicionalmente vamos a definir cuál va a ser el radio de ese círculo el radio está especificado en metros set radios vamos a colocar un radio de 400 metros y vamos a crear otro atributo temporal una variable llamada circle options seo es igual a new circle options debemos crearla para poder definir la visualización de nuestro círculo así que vamos a definir cuál va a ser el color set color set fill color vamos a el color lo debemos ingresar en forma hexadecimal así que aquí ingresaré el rojo un rojo un poco tenue y vamos a usar el seo punto set fill opa para que sea un poco transparente nuestro círculo y a nuestro círculo ya creado set options usamos seo listo entonces ya podemos correr nuestro código y esperamos que cargue nuestra ventana de prueba y tendremos un círculo con un marcador en un círculo de un radio de 400 metros listo entonces eso sería todo adicionalmente tenemos más librerías como polígon como poliline y demás herramientas de diseño podemos cambiar los colores del mapa a nuestro gusto y usarlo como preferimos gracias